¡Hola, hola, hola, hola! Acá vengo yo, Mr. Exes, a hacer un unboxing muy especial porque llegó a casa Ludotti Por ahí algunos no saben qué es Ludotti así que, cómo no señora, lo voy a explicar Ludotti es una suscripción lúdica nueva que hay acá en Argentina de hecho, esta sería la primera entrega donde mensualmente uno recibe esto una Ludotti Box ¿Y la Ludotti Box qué tiene? Va a tener uno, dos, tres juegos argentinos siempre sorpresa, no tengo idea que hay acá adentro lo voy a descubrir con ustedes en este video y está un poco pensado también para quienes quieran empezar a armar su ludoteca Pueden averiguar más de Ludotti Box lo encuentran en las redes, en Face como Ludotti Juegos en Instagram como ludotti.juegos busquenlo, googlenlo que lo van a encontrar y ahora vamos a ver qué nos trae esta caja de Ludotti listo, ya saqué el plástico tenemos la Ludotti peladita una caja, ¿cuál? caja de delivery, caja de empanada para mí me viene un juego de empanada no lo sé vamos a ver tiene un precinto de seguridad impresa la marca me da pena romper el precinto me da pena, ¿se despegará? sí, se despega, se despega ¡ah! bien, así por lo menos no lo rompí vamos a abrirlo en este solemne acto descubrimos que trae la primera entrega de Ludotti qué decepción me taparon lo que hay está bueno porque le está dando un poco más de el suspenso escotiano a esto bien, qué bonito este papel que le han puesto en envoltura con otro precinto de seguridad que también espero que se despegue a ver, a ver, a ver después lo tiro seguro, pero no importa ya lo despego así ahora bueno, se rompió se rompió, señor abrimos así ¡epa! qué linda presentación desde ya nos están saludando recién llegamos y nos dicen saludos cosmonautas lúdicos esta es la Ludotti Box 001 gracias por emprender este viaje junto a nosotros y acá ya bueno, ya nos está diciendo lo que trae todo pero no quiero leerlo vamos a ir viéndolo mientras vamos destapando publicidad uy, me vino el qué bien un juego que no tenía un argentino que no tenía vamos bien, bien, bien porque tengo muchos juegos argentinos siempre pasa que alguno no porque todo no se puede comprar pero la tengo fast food vamos todavía con una tarjetita de fast food ah, muy lindo porque hacen como es casi como figuritas coleccionables de juegos de medias argentinos mire, mire con toda la data todo proporciones de de todo mire, muy lindo tengo el fast food no voy a hacer un boxing del fast food porque sería como hacer un unboxing dentro de un boxing medio raro pero me vino el fast food un juego de Joel Pellegrino Jotam perdón si lo pronuncio mal muy conocido el juego premiado incluso muy lindo vamos a ver qué más con qué más nos encontramos a ver esto vamos a agarrar este que está más suelto Amnesia otro jueguito que no tengo bien me encanta esto voy a empezar a coleccionar estas figuritas y se me cayó una tarjeta al suelo voy a necesitar un álbum o algo para guardar tipo cards vino Amnesia otro jueguito pequeño un jueguito de cartas con esto como entré en lo que sería la propuesta de preventa de la primera entrega me vinieron folios para foliar las cartas de los juegos un paquetito con folios impecable jugar es la forma favorita de nuestro cerebro para aprender dice Diane Ackerman y nos lo dice Ludotti hasta acá llegamos con esto ahora que preparadito todo esto vino así hubiese todo lindo que se vea así que diga Ludotti y acá que más tenemos algo de Top Toys que es esto sí vamos a abrirlo porque si no no vemos que es está sellado esto voy a cortar con la trincheta tenemos algo de Top Toys hecho tipo Print and Play como una yapa básicamente el Top Gram con varias propuestas para armar que es el famoso Tang Gram pero que acá le llamaron Top Gram con todas las piecitas impresas en cartulina tercer propuesta que trae que más hay acá ah miren una expansión impresa impecable para el Catán de Debir muy bien y esto es porque esto es por quédate en casa debido a la actual y aún vigente pandemia y eso es todo hasta acá llegamos esta es toda la caja de Ludotti no hay más no me vino ninguna empanada me quedaré con hambre y ahora a ver vamos a hacer un guardado rápido y si recuerdo cómo se pone todo listo impecable cerradita la Ludotti esto es todo lo que trajo en esta primera entrega veremos qué traer qué traer en próximas entregas y además quiero contar también que por mes entre los que están suscriptos siempre se sortea un juego parece y este mes lo que se sorteó fue el juego Draftosaurus publicado acá en Argentina por Neptuno así que ténganlo en cuenta es algo simpático algo lindo de recibir en casa Ludotti y la Ludotti Box y la Ludotti que se sorteo